El Movimiento por la Tignidad y la Ciudadanía propondrá en el próximo Pleno la recuperación de las competencias que en julio de 1995 se cedieron al Consejo de Gobierno. Durante 24 años han explicado desde la formación dirigida por Fátima Hamed, se ha impedido a los representantes de los ceutíes debatir sobre las principales decisiones que debían tomarse en el Ayuntamiento, relativas a contratación, empleo, inversiones, etc. Pasándose a un Consejo de Gobierno que, ante lo que consideran desde esta formación como falta de un proyecto de ciudad y nefasta gestión, ha provocado que se pierda el 25% de la plantilla municipal, exista un grave embudo en la contratación o no se ejecute ni el 30% de las inversiones previstas. Desde Médice entiende que las decisiones estratégicas que afectan al futuro de Ceuta y a toda la ciudadanía es necesario tomarlas, entre todos sus representantes, de una forma transparente, legal y democrática. Por lo que en el próximo Pleno Municipal propondrán la devolución de las competencias a su legítimo propietario, el Pleno de la Asamblea. Lo cierto es que no es el único grupo que ha planteado ya en los apenas 30 días que llevamos desde la Constitución de la Asamblea la necesidad de la devolución de estas competencias al Pleno. De hecho, tanto Vox como Caballas se manifestaban ya en este sentido tras los nombramientos de viceconsejeros y directores generales por parte del Gobierno de la ciudad. La cuestión ahora es si ambos grupos apoyarán la propuesta que llevará Médicea la próxima sesión plenaria. La cuestión ahora es si ambos grupos apoyarán la propuesta que llevará Médicea la propuesta que llevará Médicea la propuesta que llevará Médicea la propuesta de la Departabilidad.